¿Qué tal, estilocratas? ¿Cómo van? ¿Cuántos años cumplieron ya este año? ¿Y cuántos van a cumplir el próximo? Si ya se van acercando al medio siglo, les voy a sugerir que traten de no verse más grandes de lo que son. Que disfruten su edad, pero una apariencia joven es una apariencia saludable. Y la verdad es que para tener una apariencia saludable hay que cuidar muy bien la piel. Les vamos a dar a ustedes una serie de recomendaciones para que tengan ustedes siempre una piel terza, que les permita verse saludables y quizás más jóvenes de lo que son. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida como siempre a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Cómo verse más joven? ¡Hidrátate! Uno de los principales factores que deterioran nuestra piel, afectando nuestra edad por supuesto, es la falta de hidratación. Si quieres mantener literalmente una imagen fresca, es necesario que te hidrates de manera adecuada. Siempre bebe una cantidad de agua suficiente. Además, es necesario que cuides tu piel de otras maneras. Para nada es poco varonil el uso de cremas humectantes. Así que busca una crema con aroma neutral y úsala todos los días después del baño y verás que tu aspecto mejora muchísimo. Verifica el contenido de tu loción corporal. Las fragancias nos dan un buen aroma y personalidad y un toque de elegancia. Sin embargo, en muchas ocasiones, la culpable de vernos mayores y resecarnos la piel es justamente la fragancia o el perfume que usamos. Esto tiene que ver con que muchos perfumes o lociones tienen alcohol. Y el alcohol es uno de los principales irritantes de la piel. Se ha comprobado que con el simple hecho de usar un perfume con alcohol, agregas años a tu imagen. Así que cuida este pequeño detalle. Elimina el cabello no deseado. Este es un punto central en nuestra imagen. Un simple corte del cabello y un buen corte de barba nos quitan años de más. Sin embargo, cuida sobre todo los vellos de tu nariz, de tus oídos, de tus cejas, de tu pecho y de tus dedos y brazos. A medida que nuestra edad avanza, estos lugares comienzan a producir una gran cantidad de cebo, lo cual estimula el rápido crecimiento del vello, además de la pérdida de coloración que los vuelve blancos. Sin duda, estos vellos son los principales enemigos de tu imagen, así que recórtalos periódicamente. De igual manera, evita el cabello largo y las barbas de gran longitud. Come bien. Los excesos de carbohidratos, grasas y sal harán que subas de peso. Situación que ya añade años. Sin embargo, hará que los procesos de tu metabolismo no sean los más eficientes. Además, una gran cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo hace que la piel pierda colágeno, hinchando tu piel y haciendo que pierda elasticidad, por lo que genera la irreversible piel colgada. Así que cuida tu alimentación y opta por dietas balanceadas. Consume una buena porción de antioxidantes y vitaminas. Bebe menos alcohol. El consumo constante de grandes cantidades de alcohol hace que la piel se vea opaca, hinchada y deteriorada. Con el pasar del tiempo, el daño puede ser hasta permanente. Ten en cuenta que cada cerveza, copa de vino o cóctel te añade años. El problema son los consumos excesivos, así que la moderación es la mejor opción si quieres beber. Otro factor importante es evitar las bebidas dulces. Combinar alcohol y azúcar es la peor para tu salud y tu apariencia, así que olvídate de mezclar refresco y alcohol o de los cócteles dulces. Cuídate del sol, el sol te envejece y mucho, así que protege tu piel, usa un protector solar, gorras o sombreros. Agrega un poco de color a tu vestuario. La mayoría de los hombres tienden a gravitar hacia la ropa que es negra, gris o azul, y posiblemente marrón para algunas ocasiones. Si bien esas son piezas esenciales, excelentes, pueden inyectar mucha más juventud en su aspecto agregando un tono diferente a su rotación regular. Sin embargo, no solo elijas verde o azul, el rojo y el naranja o algunos otros colores de mayor sutileza te ayudarán mucho a rejuvenecer tu aspecto. Espero que estas recomendaciones les sirvan para que usted siempre luzca lo sano en el sentido estricto del término y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para ver que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.